Hagamos una prueba. ¿Puedes detectar al sniper que está apuntando, listo para acabar con tu vida? Solo un gatillo te separa de una muerta instantánea. Lo terrorífico es que, de hecho, se trata de un francotirador y su observador, un equipo de dos personas que trabaja en conjunto para aniquilarte. El rol de los snipers es complejo y requiere de años de entrenamiento. Es por eso que hay muchos aspectos de esta actividad que nos resultan increíbles. En esta nueva entrega de Mundo Bélico, vamos a acompañar a estos operadores en una misión para revelar los secretos detrás de su mortal oficio. Cómo la rotación de la Tierra afecta sus disparos, por qué evitan a toda costa disparar a la cabeza, y cómo los drones amenazan con volver obsoletos a estos soldados. ¡Comencemos! Todo sniper debe ser, por definición, un tirador experto capaz de dar en el blanco bajo cualquier circunstancia. La técnica para lograrlo tiene bastantes variables. El arma utilizada, la munición que se carga, las ópticas montadas e incluso la respiración de quien dispara. También es importante la forma en que se acomoda la plataforma. El ángulo y la aplicación de la fuerza adecuada al jalar del gatillo. Básicamente es un cálculo complejo que debe hacerse rápido, y con la enorme tensión de estar en medio de un combate, sabiendo que de tu precisión dependen las vidas de varios compañeros. Es por eso que, para integrarse a un equipo de francotiradores, los soldados deben atravesar un entrenamiento arduo, tanto en lo físico como en lo mental. En primera instancia, solo los mejores promedios de puntería acceden a los intensos cursos de preparación que lleva a cabo el ejército de los Estados Unidos. Por lo general, se trata de reclutas que están familiarizados con las armas desde pequeños, ya sea por actividades de cacería o por tiro competitivo. Una vez seleccionado por su precisión, cada elemento debe ser adiestrado en una serie de técnicas. Identificación de material, supervivencia, navegación, transmisiones, táctica, balística y topografía. Además, se recomienda tener ciertas características personales como coeficiente intelectual superior a la media para hacer cálculos matemáticos complejos rápidos. Elegir el blanco, momento del disparo, pensar el punto de entrada y salida de la bala. Por último, es fundamental tener sangre fría, ya que verá en primer plano la cara de su víctima al ser abatida. Afortunadamente para ellos, nunca están solos en su misión. Los observadores los acompañan, brindándoles toda la información necesaria para dar justo en el blanco. Lo que acabas de ver es un entrenamiento llevado a cabo por las tropas estadounidenses en uno de los principales ranchos para la preparación de snipers. Por lo general, desde el momento de su iniciación, los francotiradores trabajan en pareja junto con el observador. Es decir, ese soldado encargado de traducir la información del contexto en datos concretos que el sniper debe incorporar en sus cálculos de tiro. Además, ambos se reparten tareas fundamentales. Abrir camino, elegir el punto de disparo, realizar el diagrama del impacto, limpiar la posición donde se va a colocar el rifle, entre otras cosas importantes. Más adelante te detallaremos todas las configuraciones posibles que hay en esta dinámica y cómo impactan en los resultados concretos. La preparación de los francotiradores del futuro requiere de horas de práctica y cientos o incluso miles de cartuchos disparados a lo largo de varios meses. Los tiradores ensayan todo tipo de misiones junto con un observador designado, quien debe interpretar datos como la dirección del viento, la injerencia del clima, la humedad y la curvatura de la tierra para que luego el sniper realice los cálculos apropiados. Si la información es certera y la mente de quien jala el gatillo está tan afilada como se supone, esa bala dará en el objetivo. En caso de fallar el primer intento, el observador tomará los datos del impacto para recalcular y brindar nuevas indicaciones al sniper. Todo esto en el contexto de una zona de guerra en la cual hay cientos de enemigos tratando de acabar con tu vida. Es por eso que deben tener nervios de acero y actuar con sangre fría. Más allá del viento, hay algunas cuestiones relacionadas a la física que deben ser tenidas en cuenta por el equipo de francotiradores. Por ejemplo, la rotación de la Tierra, la cual impacta en la trayectoria de la bala mediante un fenómeno conocido como el efecto Coriolis. Básicamente, nuestro planeta rota de oeste a este a una velocidad impresionante. Una vez que la bala sale disparada de la recámara, la Tierra debajo de su trayectoria sigue moviéndose. Así que, al disparar hacia la izquierda, tu objetivo va a elevarse levemente y a inclinarse hacia esa posición. Esto provocará que el impacto final sea distinto a lo que el tirador ve en la mira. ¿Y qué supone esto en la práctica? Que la incidencia en la rotación terrestre en la puntería aumenta a medida que se incrementa el tiempo de vuelo del proyectil hasta dar con el objetivo. A más segundos en el aire, más desviación generada por el movimiento planetario. Este lapso dependerá de dos factores fundamentales, la velocidad del cartucho y la distancia que tiene que recorrer. Eso hará que las desviaciones dependan de cada caso en particular y ameriten un cálculo especial antes de jalar del gatillo. Regresemos por un momento al campo de entrenamiento estadounidense. Tal vez te preguntes qué es un mil y por qué es tan importante a la hora de abrir fuego sobre el enemigo. La respuesta es muy sencilla. Se trata de una medida de alta precisión. Es la abreviación en inglés de la palabra miliradian, una cifra utilizada para medir ángulos que equivale a una milésima de radian. Los batallones de artillería y los equipos de francotiradores de muchos países utilizan el mil como unidad de medición angular, aunque no emplean su definición verdadera, sino una simplificada. Hay dos variantes principales comúnmente utilizadas, el mil OTAN y el mil soviético, presentes en las miras y aparatos de cada rifle. Otro factor fundamental en el rol de los snipers es pasar desapercibidos. Después de todo, deben aguardar durante largas horas en una posición fija hasta el momento adecuado para disparar. Una vez que se efectúa el tiro, su ubicación es revelada y debe partir antes de que el enemigo pueda responder. Es por esto que el ocultamiento y el camuflaje es una cuestión de vida o muerte. Como te indicamos al inicio de este video, no es para nada sencillo detectar a un sniper profesional. Ahora mismo podría haber uno apuntando a tu cuerpo, y no te darías cuenta hasta el momento en que escuches el estallido en la recámara del rifle. Ahora, veamos cómo es un ejercicio de snipers del ejército de los Estados Unidos, y qué tipo de posiciones deben ocupar los operadores. Estos ensayos son constantes, y buscan familiarizar al sniper tanto con sus compañeros como con el armamento que va a utilizar en el frente de batalla. Más que ningún otro soldado, los francotiradores tienen una relación simbiótica con su plataforma. Dentro de límites lógicos, se les permite personalizar su rifle para ajustarlo a sus capacidades, virtudes y flaquezas. Es por eso que se dice que dentro del arsenal norteamericano no hay dos rifles de sniper idénticos. Si bien solemos pensar que el trabajo de estos hombres depende más que nada de la puntería y de sus nervios de acero, lo cierto es que acuden a la tecnología y las herramientas tanto como cualquier otro soldado. Escuchemos al sargento Andrew Dominguez desmontando todos los detalles del armamento que necesita para una operación efectiva. Yo soy Staff Sergeant Andrew Dominguez y lo que tengo aquí es el tipo de sniper loadout que lo que voy a hacer en la mayoría de misiones. Aquí tengo el M2010, un rifle de sniper enhancedor, equipado con un Mk4 variable scope de 5 a 25 de poder. En frente tengo un AN-PVS30. Me da a ver a la noche con un se-through para que no interferen con mi reticula. Es efectivo a 1,200 metros. Notable feature es que tengo un colapsable buttstock que me ayuda en la transportación. La arma puede tener un magasino de 6. A esa gran cantidad de detalles tecnológicos es necesario sumarle el factor humano. Ahora sí, conozcamos las principales estrategias de colaboración entre snipers y sus asistentes en el campo de batalla. La configuración tirador-observador puede variar. En varias operaciones policiales se encuentran binomios conformados por dos snipers. Uno titular y otro de apoyo que abren fuego de forma sincronizada. El sujeto de respaldo es quien se encarga de traducir la información. Normalmente, aunque los dos están cualificados para llevar a cabo ambas tareas, solo en caso de emergencia cambiarán las posiciones. Así estructuran equipos de dos o tres tiradores selectos dotados de distintos tipos de armas de igual o distinto calibre. En el último tiempo también se encuentran las formaciones de tres o cuatro elementos, como los franceses de la 13ª Brigada Media de Djibouti, un país ubicado en el cuerno de África. Para sus equipos de snipers antimaterial, están usando, por ejemplo, un tirador armado con un barret de 12.7 milímetros, un observador principal, un operador de radio y un fusilero para dar seguridad inmediata. Demostraron ser bastante efectivos contra las guerrillas somalíes al realizar incursiones en el territorio djibouti. En cuanto a la OTAN, en el último tiempo se comenzó a emplear esta configuración. Un tirador pesado equipado con un rifle antimaterial, un sniper medio con un arma antipersonal y un elemento de apoyo con un fusil calibre 5.56 milímetros. También hay ocasiones en que el francotirador trabaja por su cuenta, como un lobo solitario. Un sniper aislado de su unidad, ya sea por falta de personal o por necesidades tácticas puntuales de una misión extremadamente precisa. Un caso paradigmático es Carlos Hathcock II, el legendario asesino de soldados vietnamitas. Fue un sniper perteneciente a los marines en la Guerra de Vietnam, donde alcanzó las 93 bajas confirmadas, muchas de ellas en solitario, actuando en territorio enemigo. Esos logros le valieron un lugar de privilegio en la historia militar norteamericana, lo que incluye un rifle con su nombre y constantes conmemoraciones de sus logros. Los tiradores modernos aspiran a tener carreras igual de fructíferas, y para eso deben entrenar. Como te indicamos al inicio del video, por lo general, los snipers militares no priorizan los tiros a la cabeza. Piénsalo por un segundo. Es una parte del cuerpo más pequeña y en constante movimiento, ya sea porque el objetivo camina, se agacha o simplemente voltea su mirada. Ten en cuenta que los francotiradores se ubican a, por lo menos, mil metros de distancia de su objetivo, por lo que apuntar a la porción más reducida del blanco es poco estratégico. Por lo contrario, el centro de su mirada está puesto en el pecho, justo en medio de la silueta rival. Un disparo de un rifle de alto calibre en esa zona es devastador, generando daño irreversible y letal en la víctima. Como siempre, todo esto depende del contexto. Es por eso que los francotiradores policiales, quienes suelen actuar a distancias más cortas y en contextos especiales, donde se debe asegurar el abatimiento de la amenaza para salvar la vida de otras personas, suelen apuntar a la cabeza. Si un agresor tiene rehenes, los snipers de las fuerzas de seguridad por lo general tratarán de volarle la tapa de los sesos con precisión quirúrgica para evitar que cause daño a los cautivos. En otros casos, cuando no se busca eliminar al delincuente, los policías pueden abrir fuego sobre otras partes de la anatomía, como las piernas o los hombros, zonas donde un impacto de bala te incapacita de inmediato, debido al dolor que provocan. Veamos un francotirador policial en acción durante una toma de rehenes en medio de la noche. Con un impacto certero, lograron abatir a un hombre que tenía como prisionero a un niño. Para lograr resultados de este nivel, es necesario un control absoluto. Mientras el sniper está sosteniendo el rifle, cada respiración y la presión que ejerce sobre el gatillo afectan la posición de toda la plataforma. Si bien la modificación es ínfima, la distancia y el recorrido de la bala amplifican cada inconsistencia, por lo que un control incorrecto de la respiración puede terminar en un tiro fallido. Se dice que incluso los latidos del corazón y su ritmo imperceptible pero constante pueden afectar el resultado final. Es por eso que los snipers deben aprender a controlar todos los signos vitales de su cuerpo, manteniéndose en calma, respirando cuando es adecuado y manteniendo un pulso perfecto. De hecho, fumar es una gran contraindicación en esta línea de trabajo, ya que afecta al funcionamiento pulmonar, dilata la vista y genera sobreoxigenación. En muchos sentidos, los francotiradores actúan como máquinas perfectas de relojería. Es por eso que su principal reemplazo podría no ser otros humanos, sino aparatos de alta precisión. En los últimos años, los drones han comenzado a realizar misiones que antes estaban destinadas a los snipers. La guerra en Ucrania ha sido una gran ventana al futuro, permitiéndonos ver cómo las naves no tripuladas pueden ser utilizadas para acabar con enemigos a gran distancia sin poner en riesgo a soldados. Por el contrario, los pilotos de esos aparatos se encuentran a cientos de kilómetros de distancia, en un búnker seguro, desde el cual manipulan los controles de esos asesinos silenciosos. Otra ventaja es que los drones no se cansan, no necesitan dormir y tampoco cobran pensiones en caso de ser destruidos en el frente de combate. El avance tecnológico les permite volar a baja altura sin generar ruidos llamativos. Luego es cuestión de acertar en el objetivo. Por lo general, las naves no tripuladas que efectúan ataques de este tipo son los modelos kamikaze, es decir, aquellos preparados para explotar al entrar en contacto con un blanco. Dicho esto, la guerra en Ucrania ha visto un enorme resurgimiento en el rol de los francotiradores, tanto como herramienta de eliminación de objetivos prioritarios, como también de generación de propaganda. Por un lado, a los tiradores de Kiev se les ordenó reservar sus cartuchos para enemigos de alto rango, ya sean oficiales, comandantes o figuras de autoridad cuya muerte será dolorosa para el final. Por otra parte, las cámaras incorporadas en las plataformas permiten registrar con precisión cada baja. Si bien la tecnología hace de la guerra un asunto cada vez más maquinal y distante, es probable que los snipers sigan siendo una parte importante de los ejércitos de todo el mundo durante muchos años más. De esta manera llegamos al final del video. Si te gusta este contenido y quieres seguir descubriendo todos los secretos de los mejores tiradores del planeta, te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones de nuestro canal. Sin más, nos despedimos hasta la próxima entrega de Mundo Bélico. Gracias por acompañarnos. Mundo Bélico. 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 Mundo Bélico.